sean todos bienvenidos a una nueva y nuevo video de y bueno en la parte anterior junté una nota hay una bien, ya tenemos una son las 5 y 54 de la mañana y dentro del juego me tengo que al colegio me asusto eso, si a mi está como asusto esto tiene como el sender si lo miras te baja nooo bueno vamos a seguir vamos a hacer una más me pase mucho me parece ahí está y bueno seguimos vamos a poner la vuelta a la casa ahí hay una como estaba antes y bueno ahora vamos ahí no veo nada vamos para arriba no hay nada no hay nada ahí había algo no hay nada no hay nada sigamos vamos para el bosque esperen como no sigamos como no sigamos emm no hay nada por ahora un alto cielo está bueno alguna nota no hay nada por ahora hubo batería no encuentro nada voy a uno por ahora no hay nada y bueno no sé hola no no bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse para más vídeos y bueno nos veremos en la siguiente parte de ilusion bueno nos vemos chau